tenga muy buenas tardes muy buenas tardes aquí los encontramos en la plaza libertad como puede ver aquí los encontramos con la bailarín con la bailarina ella se llama niña edit y de cariño dice que le dicen la robótica aquí pueden ver que yo le voy a entregar una bendición de 15 dólares del canal de chato gabarín blog ya pudieron oír ahí la palabrita de la bailarina de la plaza libertad así dejándoles un comentario que se suscriban al canal de chato gasparín blog denle like compartan y vean los vídeos que tienen buen contenido saluditos saluditos hasta la distancia para los que van a ver este vídeo gracias gracias